Después de una gran pelea, Alvaz junto con los Tribrigada logran escapar llevando con ellos a Eglésia. Después de ponerla a salvo llegan a territorio Tribrigada, pasan algunos días. Eglésia despierta confundida ya que al parecer la iglesia. Dogmática a la que ella perteneció esconde oscuros secretos. Ella decide emprender un viaje para descubrir la verdad junto a Alvaz. Los Tribrigada les dan una pista donde se encuentra uno de esos misteriosos portales, el cual está en un lugar muy lejano y peligroso. Surrey le da a Alvaz un pajarito robot el cual servirá para guiarlos. Ellos emprenden el camino y después logran llegar al desierto Golgonda. Ellos están siendo observados por los Springands formas de vida mecánica, los cuales viajan en una nave enorme a través del desierto. La iglesia dogmática pone precio por la cabeza de Eglésia y Alvaz así que los Springands han decidido atraparlos. Sin mayor dificultad los capturan y los llevan a su nave. En su nave se encuentra la hermana menor de Heji, una experta en la mecánica. Tribrigada llamada Kit, ella recibe por medio del pajarito el mensaje de que ellos son aliados, y además inocentes, también de que debe ayudarlos. Entonces les explica a los Springands los cuales también son aliados de los Tribrigada, de esa. Manera los dejan en libertad, pero otra fracción de Springands que está en desacuerdo los ataca. Así que Kit les da su última creación, una nave la cual llama el Dragón de Acero. Alvaz en ella logra esquivar el fuego enemigo. Por fin logran cruzar. El Portal.